Tenemos un problema, chicos. ¿Recuerdan los pollelos blancos de pavo real? Pues se volvieron enormes cuando los pusimos en este refugio. Hace unos cuatro meses, eran muy pequeños y tenían mucho espacio por aquí. De alguna manera entraron en ese espacio cada vez que vengo se esconden. En esa área cubierta, no sé cómo lo hacen. Aquí hay cuatro, así que han crecido mucho. Debo encontrar una solución y creo saber cuál es. La razón por la que quería tenerlos aquí durante sus primeros meses de vida era para alejarlos del suelo y no se infestaran de parásitos. Ellos son muy susceptibles a morir, como lo hicieron otros estando en el suelo y se llenaron de gusanos y parásitos. Ahora pueden estar en el suelo, pero necesito tenerlos cercados y no hay nada disponible. Recientemente, nos enviaron un cobertizo en una caja y una caja y otra caja. Básicamente, un contenedor para almacenar. Y lo necesitamos para polluelos. Nuestro último problema es dónde lo ubicaremos. Tenemos esta área detrás del granero, donde tenemos cosas que no usamos mucho. Guardamos remolques, paletas, cajas, cosas de metal y el heno que está allí. Necesitamos distribuir el heno en el establo de vacas y en el de caballos. Y si lo saco de aquí, creo que puedo poner ese cobertizo y hacer uno nuevo. Intentaré sacar eso de aquí hoy y luego comenzar a verter el concreto para construir el cobertizo y les daremos a los polluelos una nueva casa. Aquí vamos. Bien, aquí tenemos a Maisie y a Poppy. Hasta donde sabemos, Maisie está embarazada y creemos que va a tener su primera cría en el mes de noviembre. Dentro de un mes. Y aquí está Dolly. Lamentablemente, no está embarazada. Ella en ese video donde recuperamos a Maisie se muestra que Randy, que la trajo de su granja, intentó embarazarla, pero desafortunadamente no tuvo éxito. Ella entró en celo al mes siguiente. Con suerte, todo va bien. Tendremos leche de Maisie en un mes. Parte del heno estaba podrido y se lo dimos de una vez a las vacas. El resto lo movimos al establo para alimentarlas durante el invierno. Y ahora limpiamos detrás del granero. Ayer limpiamos todo esto y ya tenemos los marcos. Básicamente tenemos una sección donde puedo construir. Debería estar justo en el medio de todo esto. Tenemos tierra en el interior y en el exterior. Y pondremos concreto para tener a dónde ensamblar todo. Con suerte, se mantendrán calientes en el invierno. No trabajo en construcción o con concreto, así que sean amables conmigo en los comentarios porque no sé lo que estoy haciendo. Pero ya comencé con esto. No tiene que ser perfecto. No estoy haciendo una casa. ¿Te gusta tu primera vez trabajando con concreto, hijo? Sí. ¿Es muy interesante? Sí. Sí, trabajamos muy rápido, ¿no? ¿Cuántas bolsas usamos? Veinticinco bolsas. Vaya, inicialmente sacamos como doce bolsas y nos llevó casi a la mitad del camino, así que necesitamos todas las bolsas de concreto restantes que usamos para los postes del área de los caballos. Tercer día de la construcción de la casa de los pavos reales. Nos estamos preparando para quitar los marcos. Anoche pusimos el nombre de Eli aquí en el concreto, así que vamos a quitar las tablas y luego armar la casa. Comenzamos a armar juntos este cobertizo y aunque no lo crean, todo vino en estas cuatro cajas muy pequeñas. Y así es como se ve un cobertizo de 10 por 10 con puertas dobles que se abren en cada sentido. Podemos poner esto aquí y luego haré un pasillo adjunto justo aquí. Estas son las cajas 1, 2, 3 y 4, así que las voy a abrir para ver qué tenemos y ver si podemos armar este marco para luego construir todo antes de mañana. El video de hoy está patrocinado por ParioWell, cuya misión es simplificar su vida y almacenar su patio. Sus productos incluyen cobertizos de metal y cajas para almacenamiento al aire libre. Y hoy vamos a armar uno de sus cobertizos de metal de 10 por 10 pies, pero pronto también tendrán cobertizos de plástico. Y comenzamos, tenemos instrucciones y algunos guantes para lidiar con los bordes metálicos afilados. Mientras construía el cobertizo, seguía el manual de instrucciones como lo hacemos todos, pero llegué a una parte que no sabía qué hacer. Usé el código QR para ver un video de YouTube de ParioWell donde explicaban lo que debía hacer para continuar. Esto fue útil en un par de partes en las que quería ver los pasos a seguir. Así que la base está en su lugar y estamos colocando los lados, ya tengo las esquinas. Ahora comenzamos a hacer el nivel superior para que todo se una a ella. Es un poco complicado hacerlo yo solo, pero hay que hacerlo. Así que les mostraré cómo se hace y luego continuaremos trabajando el resto del cobertizo. Bien, hemos estado todo el día armando el cobertizo y lo tenemos. Supongo que se diría marcado en este punto con las secciones superior e inferior. Así que lo que haremos ahora es atornillar todas las piezas intermedias en el exterior y podemos comenzar con el techo y luego la puerta. Trabajaré en el área trasera y usaré esto para que cerremos el cobertizo o la casa de los polluelos. Lo genial es que nos dieron estas arandelas para colocarlas en los tornillos por aquí y tienen una manera rápida de desprenderse. Arandelas para los tornillos de forma rápida. Aquí irá la puerta. Ahí va mi panel. Por ejemplo, en este lado hay siete paneles. Justo aquí está el panel del medio y quiero una puerta aquí, pero no en este lado. Esa es la pared. La quiero en este lado para que puedan salir. Así que voy a intentar hacerla más grande. Y va a poner una gran puerta de corral. Pero me preocupa porque los pavos reales se vuelven más grandes que las gallinas y ya están grandes. Muy bien, ahí está nuestra puerta. Este va aquí. Emociona. Nos ayudará a enmarcar arriba de la puerta. Nos da una buena separación desde las paredes hasta la puerta. Veamos cómo entra. Por fin siento que estoy avanzando en esto. Este será el comienzo del techo. Con suerte le dará más estructura. Se ve muy bonito. Muy bien, nos preparamos para poner esta gran pieza en el medio para que soporte todo el techo. Pondremos más soportes, pero este es el grande. Hijo, dame los tornillos, por favor. Muy bien, dame algunos tornillos. Estaremos trabajando hasta tarde. Debemos terminar esto rápido y así podremos seguir con el resto mañana. Estoy aquí arriba terminando de colocar el techo, tratando de hacerlo rápido. Te ofreciste como voluntario para venir y ayudarme con los tornillos y arandelas. Así que gracias por tu ayuda. De nada. Y tiene este genial traje de Spider-Man. Me está ayudando a encontrar los paneles cada vez que necesito pasar el siguiente. Así que terminaré esto y nos vemos en la mañana. Mientras termino el cobertizo y comienzo con el exterior, Becky y los chicos están armando la caja de la cubierta. Te mostraremos para qué se usará. Necesitas ayuda, mamá. Cualquier comentario asegúrate de dejarlo a continuación. Así que asegúrate de usar nuestro enlace en la descripción. Obtén un 15% de descuento usando nuestro código de descuento WHH15. Eso es WHH15 para un 15% de descuento en cualquier cosa que recibas de Pau. Vaya. Nueva habitación. Felicidades. Sí. Sí. Solo para mí. No. Solo. ¿Te mudarás? Solo para mí. ¿Te quieres mudar? Yo me quedo. ¿Qué piensan de la caja? Es genial. Entren y muestren cómo sube y baja. No. Adiós. Cuidado con los dedos. Lo bloqueamos de esta manera. Y cuando despierten. Ábrelo. Tenemos elevadores neumáticos. Asombroso. Buen trabajo, chicos. Muy bien, terminamos antes de oscurecer y llevaremos a los Pichiks esta noche. Haremos un recorrido mañana y les mostraremos todo lo que hicimos a lo largo del corral. No hemos tenido un corral estático en mucho tiempo, así que pondremos algunas astillas de madera aquí. Con un poco de tela de jardín de paisajismo, evitará que cualquier cosa mantenga alejados los parásitos. Las astillas de madera también ayudarán, así que, chicos, entren y esparzan. ¡Sí! Tengo un poco en mi bota. Sí, no me gusta. Creo que los pollitos están listos. Sí, miren, puedes dormir aquí. Al menos es grande. En el primer mes, los pollitos estuvieron en la incubadora. Luego, en los siguientes dos o tres meses, han crecido en un corral elevado y ahora están listos para mudarse a un cobertizo de 10 por 10 con una medida de 10 por 10. Creo que les encantará. ¡Oh, vaya! Sosténla con cuidado y llévala. Solamente hay cuatro allí. Sí, son cuatro. Mira cómo se ven. Me encantan. Y esta es Piper, nuestra investigadora privada. Así que tenemos a cuatro. Los pondremos esta noche. Se porta muy bien. Y veremos cómo les va en su nueva casa. Bien, aquí está Piper. Muy bien, chicos, sigan adelante y colóquenlos en una barra o en el suelo. ¡Oh! Tiene que hacerlo con mucho cuidado. ¡Oh, vaya! ¿Crees que al menos tenemos algún macho? ¿Crees que alguno de los blancos puede ser? Bueno, si me voy a perder la cola, probablemente se hayan quitado las plumas de la cola y la cabeza en ese otro corral. Pero tenemos la cola corta, cola corta y luego tal vez una cola larga blanca y luego esta, Piper. Definitivamente es un macho. Vamos a tener que conseguir un pavo real blanco si tenemos tres ahí mismo. Oh, ¿quién es ese? El del medio, justo ahí. ¡Oh, sí! Hay un macho. Está bien. Piensa que uno es un pavo real. ¿Empezarán todos a grasnar? Tenemos un problema. Dos y dos serían perfectos. Di buenas noches. Buenas noches. Ya pasó la noche, pero aún no han salido a la carrera. Se quedan adentro. Están muy asustados. Ahora vamos a trasladarlos. Se han quedado aquí mediodía, así que nos aseguraremos de que salgan y puedan comer, beber agua y disfrutar del nuevo espacio. Sé que tienen miedo, pero no saltemos. ¡Esperen, esperen! ¡No salten! ¡Detengo! ¡Hora de salir! Eso es, va hacia la puerta, eso es. Está bien. Ok, tú sal. Ya. La bisagra tiene un... ¿Qué te parecen las barras de descanso, eh? ¿Son bonitas? Sí. 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 Mira ese. Mira su cabeza. La que tiene cabeza verde. Se ve muy genial. Sí, se ve muy colorido aquí. Sí, es muy genial. Así que tuve ayuda de todos en esto. Le pedí a Eli que me ayudara con el concreto. ¿En qué me ayudas? A colocar el techo y las paredes. Sí. Luego Becky y yo terminamos el corral ayer. Inicialmente lo habíamos enmarcado con un poste de 4x4. Estamos tratando de hacerlo fuerte, resistente y fácil de construir. Colocamos dos tipos de cerca aquí. Una porque la cerca es de 6 pies de alto y solo pude encontrar la tela metálica de unos 4 pies. Así que colocamos el cable de 2x4 a 6 pies de altura y luego lo envolvimos en la tela metálica en los 4 pies inferiores. Creo que la malla tipo P habría estado bien con la cerca de 2x4. Pero si alguna vez queremos mover algo más aquí donde tienen polluelos, faisanes y patos, cualquier cosa que sea muy pequeña, no queremos que se atraviesen en la cerca de 2x4. Así que colocamos la tela metálica en la parte inferior y con suerte eso evitará que los depredadores intenten agarrar y alcanzar cualquier animal. Becky tuvo una idea para el techo, donde solo repetimos el policarbonato transparente que hicimos en el invernadero y pensamos que sería genial. Si llueve o nieva, todavía pueden salir aquí y disfrutarlo. Y de esa manera todo el año podrán recibir la luz del sol y con suerte los protegerá un poco de la lluvia y la nieve y podrán salir. Fue idea de Becky hacerlo. Fue una gran idea. Además del cobertizo y la puerta del cobertizo, tenemos otra puerta al corral. Primero pensamos en cubrirlo todo, pero no hay forma de acceder al corral. Así que si hay que entrar y recoger a los pájaros de fuera, necesitábamos una forma de entrar. Tiene bisagras que cierran automáticamente. Algo con lo que debo tener cuidado porque nuestros hijos pueden entrar corriendo si deciden entrar aquí y no quiero que dejen la puerta abierta y dejen todo expuesto y alguien entre. La puerta cerrará automáticamente. Tiene un pestillo y un candado para cerrarlo. Quería mostrarles este cobertizo del patio. No estaba seguro que tan grande debía ser, 10 por 10 para nuestros pájaros, pero esto es espacioso y es grande. Así que decidimos poner algunas barras de descanso en algunos postes de 4 por 4. Hicimos barras de descanso para los pavos reales y pensamos en usar estos troncos redondeados que hemos almacenado para que tengan una curva redondeada natural, para que sean más cómodos. Vamos a alinearlos así y atornillarlos. Seguramente pondré un comedero automático en la pared a medida que se acerca el invierno para que puedan quedarse y comer si hace mucho frío para salir. No hay mucha luz por la noche. Pensamos en abrir uno de estos paneles y poner algo de policarbonato transparente arriba para crear un tragaluz, pero tenemos ventilación en ambos lados. Si has estado en un corral, realmente pueden apestar. Estoy muy contento. ¿Fue fácil armar el cobertizo para mí? Aquí me tomó alrededor de dos días y medio y luego me proporcionaron esta caja de cubierta, donde podemos almacenar algo de alimento para el cobertizo y podemos guardarlo y colocarlo en ellos lo más rápido posible. Claro, hay varias maneras como puedes utilizarlos si solo deseas mantener todo el equipo del patio y luego guardar todos sus cojines. Estuvimos tentados en hacer eso, pero pensamos que necesitábamos una casa para nuestra gente y funcionó muy bien. Aquí en el corral, por supuesto, aseguramos completamente la cerca con alambre. Incluso la tenemos como en las esquinas. Queremos asegurarnos de que nada pueda pasar por allí o por aquí y luego colocamos más barras de descanso para que puedan divertirse aquí, además de tener algunos comederos y aguas aquí. Es divertido. Estamos entusiasmados con este espacio. ¿Qué piensan ustedes? Este fue un proyecto bastante grande. Nos tomó casi una semana armarlo de principio a fin. Así que ha sido todo un proyecto cuidar de los polluelos este año, desde la construcción de la pequeña incubadora hasta la construcción de su nuevo corral. Y eventualmente, con suerte, un par de estos pueden mudarse al aviario y luego pensaremos qué hacer con el otro par. Podríamos ampliarnos al próximo año. Lo siguiente que se están preguntando, se trata de los polluelos, los de Blue y Bell que hemos estado manteniendo en el interior de la incubadora. Porque ahora que la blanca se ha mudado, podemos mover esos dos a su espacio exterior. Solo le dedicamos un tiempo para limpiarlo y estará listo. Ahora, hemos tenido estos dos pequeños aquí durante dos meses. Y es una cantidad bastante buena de espacio, pero nos encantaría sacarlos para que puedan tomar un poco de sol. Estos chicos son diferentes a los demás. En ellos puedes ver mucho mejor el color. El verde todavía comienza a crecer. Comienza a tomar un tono verde y tiene una cola larga. Hace un tiempo tuve un pequeño corto en YouTube donde les mostré a estos chicos cuando eran pequeños y uno de ellos ya estaba comenzando a hacer su exhibición. Así que estamos bastante seguros de que tenemos al menos un pavo real en el par. ¡Qué linda esa cabeza! Las plumas de la cabeza son verdes y llegan al cuello. La cola no es tan larga, pero veremos si tenemos un pavo real común o uno verdadero. Llevémoslos a su casa. Parece que ese es un niño. Bien, podemos ponerlo aquí. Déjame ponerlo aquí. Así que su pequeño polluelo a su corral para protegerse del clima. Y luego Uyuraya va a meter ese ahí. Ciérralo bien. Adelante. Ya estás en casa. Adelante, lo haces muy bien. Siempre les toma tiempo descubrir qué piso es. Un piso de malla para que pase la caca, pero es muy apretado. En realidad es muy fácil para el caminar. Siempre le lleva uno o dos días acostumbrarse. Estos chicos son más grandes que cuando pusimos los polluelos blancos. Eran pequeños, quizá tienen alrededor de un mes más. Tuvimos que sacar a los demás de aquí antes de que pudiéramos meterlos. Tan pronto como crezcan lo suficiente, podremos moverlos con el otro polluelo blanco. Y ahora que los polluelos se mudaron a su nuevo pequeño corral, podemos regresar al otro grande y ver a los cuatro disfrutar de su nuevo espacio. Así que, ¿qué les parece? Genial. Resultó muy bueno. ¿Cuál fue tu parte favorita? Simplemente tener las ramas aquí para que todo esté cubierto y estén protegidas del clima. Tienen un lugar para pasar el rato. Es increíble. ¿Qué piensas, Bella? ¿Te gustan? ¿Puedes decir papurreal?